Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est comme ça, c'est comme ça, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta, freeze Y Balvin, Willy William, me gusta, freeze Los DJs no mienten, les gustan bien gente, y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso es tropado y blam Y donde está mi gente, me fue a mover la tente Y donde está mi gente, sí, yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, rego Los DJs no mienten, les gustan bien gente, y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso es tropado y blam Y donde está mi gente, me fue a mover la tente Azul, are you with me? Sí, yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, rego They say my body's staying wider than the ocean And they say that Creole in my body's like a potion I could be a beast or I can give you emotion But please don't question my devotion I been giving birth on these haters cause I'm fertile See these double C's on his back, murder One more double D's in his bed, sorta If you really love me, make an album about me, murder Soon as I walk in, boys start they talking Right as that booty swag, freeze It's like, lift up your people In Texas, Puerto Rico, my links to Mexico Y donde está mi gente, me fue a mover la tente Y donde está mi gente, si, 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 si Y en que, pensame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente en ese coro Pensa en las cosas Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Los labios tienen, es el secreto Yo beso y beso, y no lo encuentro Un beso suave, es lo que anhelo Un beso tuyo, es lo que quiero 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 Un beso tuyo, es lo que quiero